Para todo hay que ponerle alma Porque no eres un ser humano, no eres un animal, pues tienes, tienes cuerpo y alma Hay que ponerle el alma Entonces te va a salir bien Hasta cuando cantas Sa-ca-la-fer-ta Sa-ca-la-fer-ta Y la puerta de acá Te-te-te-que Sa-ca-la-fer-ta Que no vas a ver Si el tiempo va a ser Que no vas a ver Que no vas a ver Y la puerta de acá Guadalupe Y la puerta de acá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!